...por Moreno. Atención que ya ordena el colegiado, te sento arriba, ¿dónde está? Somargan, defensa, el rebote va quedando siguiendo de nuevo para Jason Mosquera. Recibe, toca la pelota, pierna zurda, balón templado, buscando una cabeza, Jason Mavr, con gol. ¡Gol! De Edwin Martínez para la selección Risaralda. ¡Ah! El cobro de tiro libre, aparecía un cabezazo en defensa, rebote que conseguía de nuevo el autor del cobro, Jason Mosquera, que mete un cinturón al segundo palo y con qué soledad, con qué placer recibe Edwin Martínez. Y en un cabezazo certero la manda al fondo venciendo al portero Andrés Perú y Palacios. Y consigue la paridad Risaralda, uno, chocó uno. Muy buen centro de Jason Mosquera, claro, estaba totalmente solo, sin marca ahí.